Cada cierto tiempo, el cielo pone a prueba la Vega Baja, un territorio al sur de la provincia de Alicante, inundable y surcado por decenas de acequias, algunas ramblas y un poderoso río, unidos a una climatología cada vez más inestable, con mayores descargas torrenciales. Una comarca que reunía las condiciones para que uno de los episodios más severos de gota fría de su historia se convirtiera también en la mayor catástrofe del último siglo y medio.